¡Muy buenas tardes a todos! Y muchísimas gracias por la asistencia a esta sesión ordinaria del mes de noviembre del año 2019. Con el siguiente orden del día, señor secretario. El primer punto, aprobación si procede al borrador de acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de septiembre del año 2019. Siguiente punto, dación de cuenta del decreto de alcaldía con los números comprendidos entre el 407 y el 463. ¡Muy buenas tardes! En principio, un solicitado a los recantajes para ver si se lo había abierto. Bueno, de la opción de los 300 antiguos, o ya el zapato antiguo, solicitamos el 410, que es la relación de facturas número 23, 2019. El 412, que es la relación del convenio de colaboración en materia de policía local entre los entramientos de Abanilla y Fortuna. El 416, la subvención para el taller de Abanilla y Fortuna. El 417, la modificación de crédito número 3 de 2019. El 419, el 419, el expediente también de modificación de crédito 4 barra 2019 y la 420, la subvención de la subvención. Y de los otros, el principio, donde lo vais a contestar, porque si no, lo accedemos todos. ¿De qué? ¿Perdón, de la meta de datos? ¿De eso? De eso no es un insulto, ¿no? No lo accedemos. Creo que ya lo estuvimos hablando. Sí. Ese del enlace es difícil que lo hace conseguir. Sí. Y por tanto, pues la solución pasa porque pida a los que necesita ya. Bueno, en principio, pero ya la respuesta iba a ser de otra manera y, pues, en principio, no se sintió todo. ¿Y de qué manera esperaba usted la respuesta? No se puede enlazar. Como está consultando con el informático, para ello tiene que estar de alta en la plataforma, con un DNI y poder acceder a la plataforma, cosa que ningún concejal tiene y solamente es la presidencia, que es la que tiene la firma para las autorizaciones de todo. Por tanto, nadie oculta los decretos. Usted puede pedir los que necesita y, si tenemos que dárselos de esa forma, de esa forma. Lo que no entiendo es pedirlos todos por el placer de pedirlos. O sea, siempre se ha optado por los que interesa políticamente para la gestión de control al gobierno poder pedir lo que se necesita. Porque si usted quiere que se le pasen todos los decretos y convierten los mismos. Sí. 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 Muy bueno. Eh, al principio, ya le digo, en esta sesión lo vamos a asentir a todos. Es ilícito de ser, que lo pasen por correo electrónico, que no sean papel. No hay ningún problema. Ahorramos papel. Eso. Gracias. 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 Siguiente punto. Aprobación inicial del reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Avanilla. El dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 22 de noviembre de 2019 señala lo siguiente. Resultando que este Ayuntamiento pretende instalar un sistema que permita tener constancia de la hora de entrada y salida del personal a su servicio, consistente en la captura, almacenamiento y reconocimiento posterior del patrón biométrico de la huella dastilar. Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empredado Público, los funcionarios tienen el deber de cumplir estrictamente la jornada y el horario de trabajo establecidos. Visto que, de conformidad con la doctrina de los tribunales de justicia, no existe inconveniente legal para la implantación de un sistema de control horario basado en la huella digital siempre que se cumplan los condicionamientos legales y se siga el correspondiente procedimiento administrativo. Resultando que la implantación del sistema de control horario y el reglamento que lo regulará ha sido objeto de negociación de la correspondiente mesa general en todo aquello que afecta a las materias contenidas en el artículo 37 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Considerando que los datos podrán ser utilizados para la función de control de presencia de los empleados públicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 letra B del Reglamento 2016 barra 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Visto que en lo concerniente a las medidas de seguridad en el tratamiento se han aplicado las medidas previstas en el artículo 32 del referido reglamento, así como en la disposición adicional primera de la ley orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. resultando que debe darse cumplimiento en el artículo 13 y 14 del citado reglamento 2016 barra 679 del 27 de Abril y Reglamento General de Protección de Datos, así como en el artículo 11 de la mencionada ley orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, relativo a la información que debe facilitarse a los interesados. De conformidad con los informes de la Secretaría General de la Intervención Municipal y sometido a debate y votación, la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictamina favorablemente elevar al pleno municipal el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la implantación de un sistema de control horario basado en la huella digital de todos los empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento. Segundo, aprobar inicialmente el proyecto de reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos de este Ayuntamiento que se adjunta al expediente. Tercero, procederá a la exposición pública del reglamento durante un plazo mínimo de 30 días hábiles mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial de la Región de Murcia y en el tablón de dicto de este Ayuntamiento y en su sitio web al objeto de que los ciudadanos puedan formular reclamaciones o sugerencias. Cuarto y último, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias el sistema se entenderá definitivamente creado y el reglamento definitivamente aprobado. En este caso, la Alcaldía ordenará la publicación íntegra mediante el correspondiente edicto del reglamento y ordenará el cumplimiento de los trámites necesarios para su entrada en vigor. Muchas gracias, señor Secretario. Visto que esto es una propuesta de la Alcaldía, del Gobierno, vamos a pasar al turno de palabras de los distintos grupos y, tal y como acordamos en aquella reunión de portavoces, pues tiene la palabra el grupo íntegra. Bueno, pues este reglamento viene a estipular el funcionamiento del sistema de control de los empleados públicos en el Ayuntamiento. Seguro en los últimos años todos hemos oído comentarios al respecto de la presencia o ausencia de los empleados en su puesto de trabajo. Que acertados o no, lo cierto es que venían a reflejar la percepción de la ciudadanía acerca de su situación y la falta de control sobre los mismos. Dado que ni los tribunales de justicia ponen pie a este sistema y la Agencia Española de la Protección de Datos, AIBD, permite el uso de la huella destilar y los datos biométricos para controlar el registro de la jornada de los trabajadores, por nuestra parte, desde el grupo de Yuma, no vamos a poner ningún impedimento en la aprobación de este reglamento que a posteriori se tendrá que adaptar a cada uno de los convenios de los trabajadores. A partir de ahora, este novedoso sistema será el principal que viene a sustituir al del actual control de firmas, quedando este como sistema sustitutorio en caso de que, por razones técnicas, en alguna ocasión no funcionará el primero. Muchas gracias, señor. Por favor, tiene la palabra el portador del Grupo Socialista. Traen ustedes hoy a pleno un reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de la Vanilla, que de esto que dice el enunciado solo tiene el título, porque cuando se analiza se ve que es un documento que afronta esta necesidad de forma muy general, poco concreta y con muchas dudas y lagunas. Son muchos los aspectos que este reglamento no regula y que se lo hicimos a ver la comisión y se lo repitimos en el pleno. Bueno, jornada ordinaria, en el reglamento de control horario no se explica como dice el título y además no se habla del horario de los trabajadores. Debería llamarse reglamento de funcionamiento de la máquina de fichar mediante huella digital. Tipos de jornada, general y excepciones según servicios. Época del año, verano, fiestas patronales, semana santa, navidad. ¿Cuál es la jornada ordinaria? ¿Quiénes tienen jornada excepcional? Siempre que se salga del puesto de trabajo para realizar una visita técnica o asistir a una reunión, se ficha. Regulación de la media hora de descanso, hora o franja horaria de realización. Garantía de prestación de servicio, si es voluntario o se puede compensar. Permisos y licencias de los trabajadores. Asistencia a formación, enfermedad grada de un familiar, traslado de domicilio, lactancia o nacimiento de hijos, enfermedad con o sin baja médica, deber inexcusable. Procedimiento de solicitud de permisos y licencias mencionadas. ¿Qué documentación justificativa hay que presentar? Responsabilidad de cumplimiento del reglamento. ¿Quién controla y ante quién se responde? ¿Quién fija la jornada de cada servicio? ¿Y quién lo controla y lo revisa? En definitiva, ¿quién es el responsable de que se cumpla el reglamento? Regulación de las vacaciones. ¿Cuándo se piden? ¿Durante qué intervalo de meses se disfrutan? ¿Se puede compensar o no? Compensación de horas. ¿Quién autoriza las horas estas? ¿Existen o no? ¿Se pagan o se compensan? Creemos que es fundamental que, antes de acordar este reglamento, se siente con los representantes de los trabajadores, funcionarios y personal laboral y acuerden un convenio y después delacen un reglamento. Como también es importante que sepamos y sepan los trabajadores y los ciudadanos qué va a controlar este reglamento y cuál es la función del trabajador del Ayuntamiento. Si, como dijo el señor alcalde de la Comisión, una gran mayoría de los trabajadores cumple con su horario, no hay tanta urgencia en aprobar este reglamento tan incompleto. Pongan la máquina en modo de prueba durante un tiempo, mientras se optiman el convenio con los trabajadores y luego traigan el reglamento que sirva realmente para el control horario y presencia de los empleados públicos. Desde el Grupo Municipal Socialista, creemos que es más importante hacer las cosas bien y no aprobar un reglamento, que parece un brindis al sol, sin contenido regular, salvo la huella en la máquina, para después reformarlo. Hagamos las cosas bien y si de esta manera, cuente con nuestro apoyo. Si no, lamentablemente, contaremos en contra, dejando claro que no estamos en contra del reglamento, sino de la falta de rigurosidad a la hora del planteamiento y de la inseguridad de los propios empleados y empleadas públicos de la línea de trabajo. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal. Buenas tardes a todos y muchas gracias, señor presidente. Este reglamento que estamos tratando es común en la mayoría de los ayuntamientos de la Comisión de Nueva Región de Murcia, que es imprescindible para poder poner en marcha el rama de control horario y presencia de los trabajadores de este dictamen. Por ello, desde el Grupo Municipal Popular apoyamos dicha medida. Apoyamos dicha medida. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Alguien quiere algún segundo turno de palabra? Sí. Sí. Adelante. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal. Bueno, yo hasta hacer la moción, hasta donde he entendido, es que lo que se va a aprobar es un reglamento, y ese reglamento a posteriori después de estar aprobado, todos esos pormenores que usted ha detallado maravillosamente, habrá que adaptarlos al convenio de los trabajadores. Porque, claro, cada convenio es diferente, ya sea para personal laboral, policía educada, funcionarios. Entonces, primero se aprueba el reglamento y luego adaptarán los sindicatos y las reuniones para adaptar este reglamento a los diferentes convenios de los diferentes trabajadores de su categoría. Es lo que yo he entendido dentro de esto. Quizás no hayan entendido el mismo. Y no sé si estoy de acuerdo, si estoy confundido o no, pero yo creo que es así. Que a posteriori se da al detalle con cada uno de los convenios de los sindicatos. Nada más. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal. Dos apreciaciones. Primero, el portavoz del Partido Popular. Esto no es común. Es decir, si el señor entenganza esta fórmula han sacado de la Federación de Municipios, pero si se da una vuelta más, más le podrá ver, como ejemplo, y para nosotros el mejor de los reglamentos adaptados a esto, es el del Ayuntamiento de la Unión, donde regula todos y cada uno de los aspectos que le hemos nombrado. Por lo poco, el DSD laboral, señora portavoz, los convenios solo hay uno. ¿Vale? Y entonces, nosotros creemos que lo primero es hacer convenio, creemos que está bastante avanzado y que se podía terminar en un tiempo prudencial, y después llevar todos esos cambios que hemos hecho en el convenio, llevarlos a la Federación. ¿Pues es lo mismo el convenio de las funciones de la persona laboral que da la subida ciudadana que los funcionarios? ¿Es el mismo para todos? Bueno, pues solamente dejo la pregunta en el aire que la responda alguien. Bueno, voy a intentar yo aclarar una serie de conceptos que tampoco son correctos los que se han dicho aquí por parte del Grupo Socialista, y quiero dejarlo meridianamente claro. Vamos a ver, efectivamente lo que hay que hacer es un convenio de trabajadores. Yo hubiera brindado oportunidad al Partido Socialista que ha estado durante cuatro años que no haya tenido, al menos, la deferencia de haberse sentado con los sindicatos en cuatro años y haber llegado a un acuerdo de un convenio de trabajadores. Yo sí le puedo decir al Grupo Socialista que en los pocos seis meses que llevo he tenido ya dos reuniones con los sindicatos. Le recuerdo al Grupo Socialista que un cajón, que no es ni convenio de la policía, que es una propuesta de mejoras en el servicio de la policía, está tres años en el cajón de la alcaldía y que para nada ha salido. Y también le recuerdo al Partido Socialista que el que se ponga al reloj es también una cuestión que ya desde Europa nos están diciendo que hay que ponerlo en el 2019. Con lo cual, según ha dicho usted aquí ante todos, ponga usted la máquina modo prueba. Eso no existe. Se lo explicamos claramente en la comisión. Yo entiendo que usted tenga que decirle a los suyos lo que verdaderamente piensan. Pero diga la verdad completamente. La máquina modo prueba no sirve y no existe. La máquina sirve si hay este reglamento para que todos los trabajadores sepan que tienen que poner el dedo. Y le recuerdo al señor portavoz que hasta tanto se firmen dos convenios. El señor alcalde anterior era jefe de personal y tomaba las decisiones. De hecho, ha tomado decisiones en materia de personal porque era jefe de personal y actualmente el jefe de personal es el alcalde que le está hablando. Y es el que toma las decisiones. Obviamente, pues lógicamente la Comisión de Contratos de Asentismo Laboral se tiene que fijar en el convenio de trabajadores. Todos los requerimientos que usted ha dicho ahí, todo eso se tiene que firmar en el convenio de trabajadores. Pero si no tenemos convenio de trabajadores, y le recuerdo que estuvieron cuatro años que podían haberlo hecho, al menos iniciar una fase de estudio con los sindicatos a sentarse, solamente eso se les pedía. Al menos nosotros hemos llegado, hemos puesto esto, no en modo prueba, sino con un reglamento que es obligatorio tenerlo para poner el reloj y sí que nos servirá, sí que nos servirá de referencia para cuando se vaya a firmar el convenio de trabajadores saber si el personal laboral de la mirada laboral puede hacerse así o así, porque el reloj nos va a indicar mucho el tiempo que van a necesitar. Si la policía va a poder tener más o menos jornada. Si la jornada es de 37 horas y media a 35 horas y media. Si el personal que hay aquí en el ayuntamiento puede trabajar por la mañana o por las tardes. Todo eso es una cuestión que se va a discutir en un convenio, en un convenio que esta corporación que está dispuesta a trabajar. No queremos ser mero auxiliares administrativos, hemos venido aquí a gobernar y a poner este ayuntamiento en condiciones. Y es lo que le hemos planteado en la comisión. Si usted quiere más, claro que quiero más. Pero como comprenderán seis meses, si yo tengo que poner en marcha la huella, en seis meses no le puedo hacer el trabajo que ustedes en cuatro años no pudieron hacer. Entonces lo que vamos a trabajar en el todo del 2020 es el convenio laboral, no solamente el de la policía, sino el de todos los trabajadores y dejar en condiciones el cuerpo de los trabajadores de este ayuntamiento. Hasta tanto, la ley le permite al jefe de personal, tal y como estaba haciendo su alcalde hace cuatro años, a tomar las decisiones de si se cambia el horario extraordinario por dinero o por día. ¿O quién tomaba la decisión? ¿La parroquia? La decisión la tomaba, el jefe de personal. Porque no había otro colectivo, no había una comisión que regulara esto, porque no había convenio. No se queda la cuestión laboral en el ayuntamiento que en el limbo, como pretenden ustedes decir. Para nada. Se sigue trabajando como estamos trabajando ustedes hace cuatro años. Idénticamente igual que trabajaban ustedes hace cuatro años, con una particularidad. Que ahora sí que tendremos una constatación por un reloj de lo que realmente está pasando en los funcionarios de este ayuntamiento. Y a partir de ese momento podremos trabajar en el convenio. De todas maneras, de todo lo que he dicho, me quedo con que se brindan ustedes a colaborar en ese futuro convenio. Convenio que, como sabrá, las negociaciones con los sindicatos no suelen ser fáciles. Convenio, como sabrá, que después de esas negociaciones tendremos que ser una piña en este pleno. Y convenio que yo le brindo la oportunidad que usted me da para que nos ha hecho una mano en el momento que ese convenio vaya a salir adelante. Y no le quepa la menor duda que serán ustedes avisadas todas las comisiones. Y sabrán perfectamente qué es lo que está sucediendo en cada reunión de los sindicatos. Porque este ayuntamiento, esta corporación, ha venido a trabajar y a poner un poco en orden esta casa. Y que no sea solamente el jefe de personal que tenga que tomar la decisión de si una persona tiene horas libres, días libres, y que nos encontramos con gente que se le deben 43 días. Eso es lo que queremos evitar. Y este es el primer paso. Tener una estadística de qué es lo que hacen los trabajadores en este ayuntamiento. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Contra? Pues a ver si... El resultado de empate, efectivamente, se votó a favor y si se encontró, pues procede una segunda votación en la que en el caso de repetirse el resultado, pues decidiría el voto de calidad. Tengo que haber levantado los brazos yo. El presidente ha entendido lo que dijo en el artículo 100.2 del RAF. En tanto, en la segunda votación, voto a favor. En contra, se acuerda, un voto de calidad de presión. Gracias. 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 Podemos tomar ejemplos de nuestro gobierno regional encargado por nuestro presidente Fernando López Miras, el cual desde hace varios años viene enarbolando la bandera de libertad de elección de los padres acerca del colegio donde desean que se formen sus hijos. Y el resultado no puede ser más satisfactorio, ya que superan el 95% de las familias murcianas que han obtenido plaza en el centro que seleccionaron los prioritarios en referencia a su residencia habitual o lugar de trabajo. Por otro lado, a este grupo nos parece curioso el ver a cargos públicos del Partido Socialista no predicar con el ejemplo, pues muchos de ellos critican la educación privada concertada y a su vez hacen uso de la misma. Para concluir, me gustaría remarcar que el Grupo Municipal Popular considera que es fundamental en democracia y a su vez nos avala nuestra Constitución que existan distintas opciones para que los padres podamos elegir el centro donde estudien nuestros hijos. Ok, y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del... La presente moción que presenta el Grupo Municipal Popular es semejante a la presentada por este partido en otros ayuntamientos. Y ya se anunció en su presentación a nivel nacional que se presentarían también en las comunidades autónomas, el Senado y el Congreso. Y según dice la misma, viene a querer defender la libertad educativa a raíz de la preocupación que ha suscrito tras las palabras de la ministra de Educación, don Isabel Celal. Cuando en la reciente inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, viene a decir que en el artículo 27 de la Constitución no viene recogido el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo. Palabras que luego tuvo que matizar para tranquilizar al sector educativo, indicando que no había ningún plan para revisar algo de esto. Tras estudiar el asunto en Yuma, concluimos que la educación es un asunto que nos afecta a todos. Y por esta misma razón, no pueden haber colegios de primera ni de segunda. Al mismo tiempo, estamos de acuerdo en que es preciso procurar que el sistema educativo garantice, a través de los centros educativos oficiales, una formación basada en la libertad, la igualdad, la tolerancia a la diversidad, la riqueza ideológica y el respeto para nuestros hijos, la cual pueda compensar, en ciertos casos, las carencias socioeconómicas de la familia. Como personas individuales que somos, cada uno de nosotros tenemos el derecho de matricular a nuestros hijos donde mejor estimemos, pero como representantes públicos del pueblo que nos han votado, aquí debemos de actuar en defensa de nuestros representados. La Constitución garantiza la educación básica, que es obligatoria y gratuita, y que actualmente llega hasta los 16 años, y para ello se garantiza la creación y la existencia de centros docentes. Así nos encontramos con que en la actualidad hay una oferta variada de centros educativos de diferente titularidad, pública o privada, que funcionan también de diferentes maneras. En estas circunstancias, desde Yuma, consideramos que, ante todo, es preciso defender y promover a la escuela pública, pues lejos de ser un modelo educativo, es precisamente la institución que garantiza que ningún modelo educativo puede imponerse sobre los demás, ya que según los tratos del curso 2017 y 2018, es donde están matriculados el 68,9% de los alumnos de la región de Murcia, ya que es la única que actualmente garantiza la educación para todos. Pues no en vano, sus profesores se han pasado por unos controles que garantizan la calidad de los mismos, y no están ahí por recomendación o amistad con el equipo directivo, sino por méritos propios. Sinceramente, nos preocupa que este mismo año, tanto la Comisión Europea como la ONU, hayan advertido a España del problema que hay de segregación del alumnado menos favorecido o inmigrante, que está matriculado tan solo en el 46,8% de los centros educativos, y de estos cerca del 90% son de titularidad pública. Este fenómeno, sin duda, se ha dado precisamente gracias al derecho de libertad de elección de centro educativo, pues quienes han querido y económicamente han podido, han llevado a sus hijos al dejo de centros donde hubiera o hubiese un alto número de alumnado, de inmigrante o con problemas socioeconómicos. Respecto al derecho para que los hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones, efectivamente, tal como dijo la ministra, en la Constitución, no se menciona que esto haya de hacerse en los centros educativos, sino que viene regulado por el acuerdo firmado posteriormente entre el Estado español y la Santa Sede en el llamado como portato de 1979. Podríamos debatir si en los centros educativos públicos de un país oficialmente laico, como es España, se deben impartir enseñanzas o contenidos de cualquier confesión religiosa, lo cual es voluntario y no obligatorio, que esto es un asunto que trasciende de nuestras competencias, por lo que hemos de atener a lo que es realmente regulado actualmente. Desde Yuma, conforme a lo recogido de nuestra Carta Magna, reconocemos el derecho a la existencia de centros docentes de tipo concertado privado, tal como se expresa en el artículo 27.6, así como el derecho a que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté conforme con sus propias convicciones. También, cómo no, a la existencia de los centros de educación especiales, tal como se solicita en la moción presentada, que sin duda llevan a cabo una enorme labor educativa con los alumnos que por sus particulares características no son capaces de seguir una educación reglada como el resto de los niños de su edad. Una vez dicho esto, todo lo anterior, desde el partido de Yuma hemos de decir que en los principios fundacionales de este partido se respeta la ideología de cada uno, siempre que se respeten los hábitos democráticos y se asegure el ejercicio de la libertad de todos. En este sentido, hemos de ser consecuentes y respetar la ideología o sentimientos religiosos de quienes lo tengan, así como en este caso su libertad para elegir centro educativo para que sus hijos ya sean públicos, concertados o privados. No obstante, la idiosincrasia del partido Yuma es eminentemente municipalista y pese a la importancia de todo lo anteriormente comentado, lo cierto es que hoy por hoy en nuestro municipio no existe ningún centro educativo privado, concertado, ni tampoco ninguna cooperativa de enseñanza. En este sentido, y tal como se ha dicho en otras ocasiones, cuando aquí se nos han traído mociones que les han mandado desde Madrid tanto a un partido como al otro y se han descargado del correo, lo cierto es que el sentir de nuestro partido sería, sería y digo sería, el sentir de abstenernos en este asunto, pues consideramos que en definitiva los temas que preocupan al Partido Popular en esta moción, a nuestro humilde modo de ver, hoy por hoy nos están en peligro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Pues, sinceramente, iba de la intervención, pero vamos, usted la ha recado. Usted la ha recado. Cada uno de los puntos que nosotros llevamos en nuestra legado. Es más, me he guardado la segunda intervención, pero la voy a hacer ahora. Vale, porque también va hacia lo que usted ha propuesto. Desde luego que hay mociones que llegan desde los partidos y que se proponen. De hecho, nosotros teníamos tres, pero hemos considerado que estaba dentro del ámbito de nuestra competencia y que tampoco lo podíamos solucionar. Porque si hay una moción que llega desde arriba y nos puede solucionar algo al vuelo, pues desde luego que la propondríamos y la consensuaríamos con todos ustedes. Por este motivo, queremos tenerla en mano al Grupo Municipal Popular y al Grupo Mixto, en este caso, para que no nos enredemos en cuestiones bizantinas y que nos acompañemos de nuestro municipio. Es más, si algún Grupo Municipal considera que hubiera alguna de estas mociones, tipo, como ya he dicho, que pueda beneficiar al municipio, el Grupo Municipal Socialista está dispuesto a que éstas sean consensuadas y aprobadas por todos. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. ¿Alguna intervención más? Yo sí. Sí. ¿Tiene la palabra del proponente? Bien. Nosotros, aunque en Abanillas no hay ningún colegio, que no lo ha concertado, pero somos conscientes de que hay muchos niños de este municipio que están yendo a Abanillas, que están yendo a Abanillas a este tipo de colegios, con lo cual, pues vamos a defendernos. Es decir, no nos vamos a dejar en la calle. Eso es todo. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal. Para sintetizar, le quiero decir que, como ya hemos dicho en toda la exposición que he hecho anteriormente, desde Yuma, respetamos el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en los centros educativos que mejor consideren, tal como estipula la Constitución. Y según los valores que mejor consideren que representan su ideario personal, seguro que todos los que aquí presenten conocemos a personas que han estudiado o que incluso tienen a sus hijos actualmente en centros concertados privados. Independientemente de la ideología que cada uno tenga, si es de izquierdas, de centro o de derecha. Como ya se ha dicho, es preciso que nos lo rijamos por lo que nos dice la ley actual. Actualmente, conforme a esto, lo cierto es que, más allá de los comentarios que siempre los ha habido, lo cierto es que no hay ninguna razón que nos indique que la situación vaya a cambiar. Aún y así, desde Yuma, consideramos que el eje del derecho a la educación internacional del artículo 27 de la Constitución debe ser de escuela pública, que todos tenemos derecho a la educación y a la libertad educativa y que no estamos para nada en desacuerdo con los centros concertados ni privados. Y teniendo en cuenta estas premisas, vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún turno o cierro al portavoz proponente? Bueno, brevemente, por favor. Sí. Bueno, es decir, una cosa muy clara, ¿no? La libertad de enseñanza y la libertad de elección de centro, ¿no? Libertad de enseñanza, Constitución Española. Libertad de elección de centro, la LOE y la ONCE. Es simplemente eso. Quiero decir, lo que intentan enredarnos con la libertad de enseñanza y la libertad de elección de centro. No es verdad. A nadie se le priva de la elección de centro. A nadie. La Constitución Española lo que defiende es la libertad de enseñanza. Y donde se dice la libertad de elección, esa es la lógica de la ONCE. No sé, es que creer que el PSOE no defiende la educación contractada, si en España le defienden nosotros. En España le defienden nosotros. Quiero decir, y hay muchísimas sentencias a favor de este tema. Vuelvo a repetir, para que quede claro. Libertad de enseñanza, Constitución Española. Rango de ley más alto en la legislatura española. La LOE y la ONCE es un rango inferior. ¿Vale? Pero de igual manera, de igual manera no. Con ese rango inferior defiende la elección del centro. Nada más que decir. Pero la pregunta, ¿está de acuerdo a favor o en contra de los centros concertados privados? Estoy de acuerdo. Quiero decir, es que el PSOE inventó los centros concertados. Es que lo aprobó en 1965, en la ONCE. Y todavía no se ha cambiado. Eso todavía no se ha cambiado. Ahora, vamos a distinguir. Constitución Española. ¿Vale? Libertad de enseñanza. Todos tenemos derecho a la enseñanza. Y quien tiene que preocupar, que procura eso, ¿vale? Es el Estado español. En este caso, las autonomías que tienen delegadas a la Constitución. ¿Vale? La elección de centro lo regula una ley. No lo regula la Constitución Española. Simple y llanamente. Que no nos entrenen diciendo que la Constitución Española no quiere los centros concertados. Chiquero lo dice. Simple y llanamente dice la libertad de enseñanza. Por eso, pero es que la moción no va por ahí. Bueno, por lo menos es una fila así. Que no va por ahí. Bueno, no sé. No se ve o... No, no, se lo explico yo ahora. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. La moción sale como consecuencia de unas declaraciones de una ministra que habla de cambiar el artículo 109 de la famosa ONCE y están detrás de aprobar la ley. Miren, el Partido Socialista, como usted me había dicho, ha inventado muchas cosas. Lo que tememos en este país es que con los pactos que van a firmar con Podemos, todas esas intenciones, se les caiga el sombraje. Y lo que está haciendo el Partido Socialista en esta moción, no en este municipio, sino en todos los municipios, en todas las comunidades autónomas, es precisamente advertir y por lo menos dar un toque de atención desde los plenos para que se mantenga los centros concertados. Si, como usted bien ha dicho, está de acuerdo con los centros concertados, no estaría de acuerdo con lo que dice el Alon Loi de su partido, tendría que votar a favor de esta moción. Si realmente usted está de acuerdo con lo que pretende el Partido Socialista cambiar de la ONCE, deberá votar en contra de esto. Pero yo le voy a decir una cosa al señor portavoz. No es una excusa decir que no es del ámbito competencial. Este pleno puede hablar de educación cada vez que quiera. Porque sí somos todos padres y sí tenemos ciudadanos que tienen hijos en centros concertados. Y en este pleno hay gente que tiene hijos en centros concertados. Con lo cual, es algo importante para el municipio. No es una razón decir no es un ámbito competencial en el pleno. Tampoco es un motivo de decir que no es una política de nuestro municipio. Yo creo que este pleno tiene que empezar a sacar cosas a nivel nacional también, no solamente cosas del municipio. Y si es algo que nos viene de camino y se nos está preparando, porque ya lo dijo la ministra Cela, que precisamente del PP no es, que podría ser que los centros concertados peligraran con aquello que debía cambiar el 109 de la ONCE. Porque sí que es verdad que la constitución es peruana, como usted dice, hay de una elección de enseñanza, pero no de centro. Pero no de centro. Y eso lo regula una ley todavía, que es la ONCE, pero también es cierto que están intentando cambiar esa ley. Y yo entiendo que este pleno es tan soberano para trasladar su punto de vista al gobierno de la nación y decirle que por lo menos en Habanilla no estamos de acuerdo con que eso se cambie. Porque como bien ha dicho, el portavoz del grupo socialista está de acuerdo con los centros concertados. Y podemos hacer políticas nacionales y regionales. Da igual si viene la moción desde un partido o desde otro partido. Lo que estamos discutiendo es una problemática que va a surgir dentro de no mucho tiempo. Y estamos viendo que los famosos pactos que se están preparando por parte del grupo socialista, la nación, con Podemos, y esperemos que no con el resto de los grupos, van camino de cargarse la educación, los centros concertados. Básica y exclusivamente. Ustedes podrán asumir esto a favor o decir que no, que el Partido Socialista aprobará en su momento cuando gobierne la ONCE y cambiará el 109 de la ONCE. Y punto. Así de básico. Y yo creo que es tan sencillo y se entiende perfectamente. A mí no lo han entendido en todos los municipios. En todos los municipios han entendido. Aquí hay dos cuestiones. O políticas socialistas cargándolos en los centros concertados o políticas del PP manteniendo los centros concertados. Pero quizá como usted dice esto se va a inventar el PSOE. Pero ahora tiene un amigo de gobierno que no le va a permitir eso. Porque como bien dijo Pablo Iglesias, en su momento, quítame los cúlpitos y gano las elecciones. Y eso es lo que busca Pablo Iglesias. Y ese es su compañero de fatiga a nivel nacional. Y por supuesto que este pleno tiene ámbito de competencia para poder opinar, que menos que poder opinar, no solamente de la educación concertada, sino incluso de la sanidad también concertada. De todo. Porque a todos nos afecta y a todos nos abonillamos. Muchas gracias. Yo creo que está suficientemente discutida ahora mismo. Vamos a pasar a la votación. ¿Voto a favor? ¿Contra? ¿Contra? ¿Votra? 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 ¿Votra a la votación? ¿Votra? Se ha producido el resultado de empático, por lo tanto, se presiona en la votación. ¿Voto a favor? ¿Contra? Se aprueba con el voto de calidad de expresión. Siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a las actuaciones de limpieza de cauces frutales por parte de la Concertación Hidrográfica del Sistema. Se señala lo siguiente. La limpieza de los cauces constituye un elemento esencial para prevenir los daños provocados por avenidas en episodios de precipitaciones torrenciales, como lo originado por Madana. La presión aislada en niveles altos hace casos de la región de Murcia. Dichas actuaciones deben ser sistemáticas y alcanzar todos los puntos críticos donde, de manera recurrente, se ha constatado que se producen desabordamientos, facilitando el movimiento del agua y evitando daños. La competencia sobre el dominio público fluvial y la limpieza de los cauces de los ríos y ramblas corresponden en el ámbito de la región de Murcia a la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Económica del Gobierno de España. Este organismo ha realizado durante el último año actuaciones puntuales de limpieza de cauces en diferentes municipios claramente insuficientes y que no han impedido el desbordamiento del río Segura en varios tramas. Desconocemos los motivos por los que la Confederación Hidrográfica del Segura no ha realizado la limpieza en amplias zonas de los cauces y sí en otros, curiosamente perteneciente en su gran mayoría a municipios gobernados por el Partido Socialista. Desconocemos el importe de estas actuaciones ejecutadas y cómo se han distribuido a lo largo de la pública. Desconocemos en definitiva los criterios técnicos que avalan dichas actuaciones, quién las ordena y con qué prioridad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Excelentísimo Ayuntamiento de Habanilla presenta la siguiente proposición. Exigimos a la Confederación Hidrográfica del Segura que, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, presente un plan detallado de limpieza y mantenimiento de los cauces correspondientes a su ámbito de actuación. Dicho plan deberá contar con los siguientes elementos. Una partida económica adecuada y suficiente para su ejecución. Garantizar la limpieza de todos los cauces especialmente problemáticos y donde procesos similares han puesto de manifiesto su peligrosidad. Que éste se elabore y ejecuta dentro de criterios técnicos y no políticos, con cumplimiento de los principios generales de objetividad, transparencia y lealtad institucional. Muchas gracias, señor secretario. Como el proponente de la moción o proposición es el Grupo Popular, tiene la palabra el concejal de Agricultura, ganadería Pécano, a todos. Muchas gracias, señor presidente. Este municipio tiene 11 ramblas que desembocan al río Chilón, las cuales siguen sin limpiar por parte de la Confederación Hidrográfica de Seguras, la cual sí ha limpiado otros cauces del municipio gobernado casualmente por el Partido Socialista. Por ello, desde el Grupo Municipal Popular pedimos a la Confederación Hidrográfica de Seguras que limpia el cauce principal de nuestro río hasta la presa, la cual está anhelada de arrastres y caña, etc. Muchas gracias, señor doctorado de Grupo Popular. Tiene la palabra la doctorado de Luma. Estando de acuerdo en el fondo de la moción de que es preciso que los cauces de los ríos estén limpios para prevenir cualquier tipo de avenida de agua, desde el Partido Luma consideramos que sería preciso realizar diversas puntualizaciones al texto, pues que si bien en la moción se admite y reconoce que la Confederación Hidrográfica de Seguras ha venido organizando tareas de limpieza de los cauces en diversos puntos y cauces fulgados del municipio, también es cierto que fue insuficiente para evitar que las terribles lluvias de la dana del pasado mes de septiembre provocaran el desbordamiento de las aguas en determinados lugares. No obstante, reconocemos que era muy difícil prever una situación tan lantesca como la que sufrimos y de la que en términos globales lo cierto es que hay muy pocos antecedentes históricos similares. Esto no quiere decir que no pueda volver a ocurrir, pues debido a las consecuencias del llamado cambio climático no sabemos si se volverá a repetir próximamente en circunstancias similares. Razón por la cual, saliendo nuestros puntos débiles, hemos de saber o debemos de estar preparados para evitar la mayoría de las consecuencias que hemos tenido en esta reciente ocasión. Dicho lo anterior a este respecto, querría recordar que en respuesta al Ayuntamiento de la Torre C. Cotilla, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia sentenció este mismo verano que la responsabilidad de la limpieza de los cauces en tramos urbanos no está atribuida a dicho organismo en ninguna norma, por lo que desde los ayuntamientos no se le podía obligar a ello. Por otra parte, teniendo en cuenta la existencia de vegetación protegida, querríamos simplemente indicar que las actuaciones de limpieza, si fuera posible, se hicieran con la ayuda y supervisión de los grupos psicológicos que así lo estimen oportuno, a fin de que haya un consenso a la hora de determinar las actuaciones y también para evitar problemas o posibles denuncias derivadas de esta limpieza. Ya como ha dicho el anterior portavoz del Partido Popular, nuestro municipio tiene 11 ramblas que tienen que estar limpio su cauce. La Confederación Hidrográfica de Segura se tiene que encargar de ello, no lo que es el cauce urbano, pero sí en todo lo que es el cauce de Río Chícamo y motivo importante de que pasara y las consecuencias que tuvimos fue la falta de limpieza en el Dama, en la parada y bajo el polígono industrial que hizo un parapeto y ocurrió todo lo que ocurrió por falta de limpieza. Y es lo que le instaba a la Confederación Hidrográfica de Segura. Nada más. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Señora portavoz, estoy preocupado, porque la verdad es que coincido bastante en el análisis. Antes de comenzar a debatir la propuesta que nos presentan, nos gustaría hacer hincapié en algo que desde el Grupo Socialista consideramos importante. El pasado 9 de octubre, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura, Mario Urrera, convoca de forma conjunta a un encuentro informativo el día 22 de octubre a todos aquellos alcaldes de la región, incluidos lógicamente en de Abanilla, que han sufrido los daños de La Habana en su municipio, con el objetivo de explicar las actuaciones y la gestión realizada por la Confederación en los episodios de líneas torrenciales del pasado mes de este año. Sin embargo, cinco días después de anunciar el presidente de la Confederación esta reunión, el Partido Popular de Abanilla publica en redes sociales esta moción que hoy debatimos sin esperar ni siquiera la reunión del día 22 de octubre, donde, como ya se ha dicho, está el invitado del alcalde. Gesto que evidencia no la desdaltad institucional, sino también el querer utilizar esta situación difícil para sacar un rédito electoral. Pero leyendo el fondo de la moción, se da entender que el actual presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura lleva años siendo responsable y culpable de que los causos del río y rándulas estén llenos de maleza y demás. Pero cualquier persona, por muy poco experta que sea, sabe que esa maleza no es de un año ni de dos, sino de muchos años. Señores del Partido Popular, os recordamos que el actual presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura, don Mario Correa, fue nombrado el 1 de agosto de 2018, hace tan solo un año. Pero ustedes quieren atribuirle este muerto. En cambio, callan y no dicen que el anterior presidente de la Confederación Hidrográfica de Segura, don Miguel Ángel Ródenas, que fue nombrado por el Partido Popular el 12 de marzo de 2012 y cesado el 31 de julio de 2018, es decir, ha estado presidiendo la Confederación nada más y nada menos que seis años. Por tanto, él ha sido el máximo responsable de que los cauces y ríos y rándulas no se han sido limpiados. Muestra de ello es la denuncia del diario La Verdad el 12 de julio de 2016 de Granada Superchosa, alcaldesa Garchena, de vuestro partido, y que decía lo siguiente. Patricia Fernández declaró que desde hace más de un año se le ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente de la Confederación, única obstitución competente en la materia, la limpieza urgente de los márgenes del río Segura, incluso en una ocasión, en febrero pasado, mediante una reunión en el despacho del propio Miguel Ángel Ródenas. Y es que a la primera autoridad local le preocupaba desde hacía tiempo la cantidad de caña y otras plantaciones que se acumulan en el río por los posibles perjuicios que podrían ocasionar, tal y como ocurrió en el incendio que tuvo lugar el viernes del año 2006, que es 12 de julio de 2016. A Fernández también le urge esta actuación, ya que siempre es temporada de lluvias torrenciales y no limpian y puede provocar las inundaciones como ocurrió. Al menos se reconoce que durante este último año se han realizado tareas de limpieza, a pesar de la grave situación económica que dejó el Partido Popular por los recortes en la partida presupuestaria destinada a este año, en concreto cuatro bienes de oro. Ustedes recortan, pero ahora vienen exigiendo, cuando saben que existe una limitación económica, dado que el actual, actualmente siguen prerrogados los presupuestos del año 2018 que aprobó María Rosa. A pesar de eso, ahora, por los daños de Havana, el Gobierno Socialista ha conseguido alucinar del fondo de contingencia de catástrofes 20 millones de euros que utilizará la Confederación Hidrográfica para regalar a limpiar los cauces. Por el otro lado, acusáis a la Confederación que en este año han limpiado los cauces en municipios de los socialistas y no en los que gobierna el Partido Popular. Eso es precisamente lo que ha hecho el Gobierno Regional del PP con nuestro municipio durante cuatro años de mandato del PSOE. Y quien tenga alguna duda, pues que mire cómo está la vida peatonal después de estar toda la legislatura detrás del presidente y consejeros para que le hicieran. Pero en cualquier caso, si tienen pruebas de ello, lo que deben ir a hacer es denunciar. Porque la gestión de cualquier organismo público debe velar por los intereses de los ciudadanos sin ningún tipo de sentamiento. En su moción también expone que desconocen el importe de las actuaciones y cómo se han distribuido. ¿Han realizado alguna pregunta o registro sobre ello? Deben saber también que en estos cuatro años de mandato del PSOE han sido muchos los escritos que el alcalde ha mandado a Confederación para que actuaran. Por ejemplo, con fecha 27 de noviembre del 2005, pidiendo que se procediera a la eliminación de la legislación del río Achícamo, el tragado del cauce, así como las posteriores obras de mantenimiento en el tiempo, contestando solamente que autorizaban al alineamiento hacer las actuaciones invencionadas. Pero después, cuando se empezaba la obra, las actuaciones de limpieza, como ocurrió en el paso del Algezar, el paso del río Don Pedro, el paso del Margen, el paso del Sanel sobre la rambla de Guzalero, la Consejería del Medio Ambiente, gobernada por ustedes, nos paró la sobra, a pesar de recibir la autorización por parte del Congreso. Ambos organismos gobernados por el Partido Popular en ese momento. Finalmente, desde este ayuntamiento tomamos la iniciativa y haciendo partícipe al técnico medioambiente de este ayuntamiento, creamos una mesa de trabajo de medioambiente, creamos una mesa de trabajo donde quedase representados los tres administraciones implicadas, Confederación, Gobierno de España, Consejería, Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento Gobierno Local. De esta forma conseguimos, por un tiempo, tener una comunicación eficaz y estar coordinados en todas las actuaciones. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Alguna intervención más? Pues sí. Parte del... ¿No? Vale. Este aquí está preocupado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le acuerdo que dejemos los diálogos. Vamos a respetar los temas de palabra. Habrá visto usted que el silencio se volcara mientras usted nos daba su disección. Pues le pido a la misma silencio, por favor. Muchas gracias. No pasa nada. Yo con respecto a todo esto que estoy oyendo usted ahora de la Confederación, yo lo que entiendo siempre es que por un asesor por otro que si ya me han dicho me han quitado, me han subido, me han bajado. Yo lo que digo es que por la dejadez ahora el del Partido Socialista, el presidente de la Confederación Europea y la Segura, pues sí que tiene la obligación. Si esto hubiese ocurrido antes, pues se tendrían que echar los perros al de antes. Pero ahora si hemos tenido esta desgracia, ha habido el parapeto y todo lo que ha ocurrido en este municipio es por la dejadez absoluta, pura y dura del presidente de la Confederación Hidrográfica de la Segura. Sea del PSOE, sea del PP, sea del Antigua, sea del Grupo. Y este señor ha hecho dejación de funciones. Yo lo que sé es eso, que si todos estos cauces hubiesen estado limpios, con mesas de negociación, sin negociación, todo eso yo no lo entiendo, ni lo entiende el pueblo. Nada más que entendemos que salga bancales de Oliveira, que salga todo el pueblo, que se ha inundado el polígono industrial y que tendría que haber habido un acuerdo entre los ecologistas. ¿Qué es lo que he dicho en la moción? Los ecologistas trabajan conjuntamente con la Confederación Hidrográfica de la Segura, a ver si sí, a ver si no. Porque ahí va, fue lo que es, no sé si es el Algezar, o la parte que va a la fuente, ahí fue a verlo y todas las motas se las dejaron allí en medio y fue un desastre. Ya lo quedan motas, ya no se faltan, que venga, pues ya se ha llevado dos. Ahora ya no hay momento, pero lo cierto es que hay pueblos, y que cada pueblo tiene su particularidad, y Habanía tiene la particularidad, que no en el casco urbano, que no tiene obligación, pero sí en los cauces de los ríos. Tenemos 11 ramblas, como ha dicho el consejero de Medio Ambiente del Partido Popular, y tiene la obligación de limpiarlo, y si los taríos los tienen que trasladar, los tendrán que trasladar. Porque esto, por el cambio climático que está habiendo, no va a ocurrir una vez, va a seguir sucediéndose episodios de este tipo. Entonces, nada más, eso, que ha dicho que no ha limpio todo lo que debía, pues por dejación, por muchas meses que ustedes han hecho de trabajo para hacer no sé qué, probablemente pues para tomar café. Porque otras soluciones no se ha visto, y los problemas ahí los tenemos encima de la mesa, y ahora con todas las facturas. Y ya está, y solamente quería decir eso. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Portavoz. ¿Algún te una palabra más? Venga. Que no se lo he dicho con ningún motivo de desprecio, ni muchísimo motivo, sino todo lo contrario, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Que coincidimos en el planteamiento, que después el voto, pues lógicamente no puede decidir, ¿no? Pero parece que el planteamiento va hacia un lado, y después el voto, bueno, por lo que yo entiendo, va hacia otro. No, perdónme, yo soy coherente en toda la explicación. Soy totalmente coherente y le digo por qué voto una cosa, voto la otra. Soy coherente. Entremos en diálogo, por favor. Señor Luis, pero que no me diga que haga una exposición y por otro. Pida el otro turno de palabra, que se lo dijo también, no se preocupe. Por lo que no entrego en diálogos. Bueno, lo dicho. Y también que tenga en cuenta que eso, que al final es una moción en la que se intenta descargar toda la culpabilidad hacia el actual presidente de Confederación. Y nosotros entendemos que no es así. Nosotros entendemos que el gobierno del Partido Popular, no, seis años antes, y que ha hecho un numeroso recorte. Y que no se le puede descargar al actual presidente de la Confederación con los recortes. Con el presupuesto de Mariano Rajoy, ¿vale? Que ha cambiado los en ocho meses. Eso es simplemente lo que ponemos y lo que no estamos de acuerdo con esta moción, porque leyéndola, eso es lo que será entender. Muy bien. Muchas gracias, señor portavoz. Si quiere contestarle algo. Sí, no, sencillamente, por alusiones. Por alusiones a un fleco. Que el cariño es mutuo. Lo que pasa es que usted me ve aquí, que yo me subo y usted se crece. Así es una cosa brutal. Es una atracción fatal. Pero no, no, que es lo que pienso. Y quizás me parece bien que se defienda a las altas esferas cuando tiene una obligación. Aunque sea de su color político. Tiene una responsabilidad y la tiene. Y la toca ahora y la toca ahora. Y lo tendría que haber hecho ahora. No antes. Ahora. Antes, pues no ocurrió nada. Había otro color político, pues después de haber tocado. Pero ahora la responsabilidad es de ahora. Y nada, me han dicho esto, pues ya. Muchas gracias, señor portavoz. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. Una. En ningún momento he leído el nombre de don Mario Urrea en la moción. Yo entiendo que ustedes tienen que argumentar para votar en contra algo. Pero aquí se está hablando de la Confederación Hidrográfica del Segura. Yo no estoy culpando a don Mario Urrea. Yo estoy diciendo que la Confederación Hidrográfica del Segura debe actuar. Debió actuar. Es usted muy astuto a la hora de quedarse en don Miguel Ángel Rodenas. Pero le recuerdo que anteriormente estuvo José Salvador Fuentes Zorita. Que desde luego del PP no era. Que fue alcalde de Murcia y que lucía el puño en la rosa. También anterior a él estuvo don Juan José Barrilla Cálovas. Que desde luego del PP no era. Y estoy hablando de daños que usted, según usted, acaba de decir aquí que nadie actúa en la Confederación Hidrográfica. O sea, no deje en este pleno el nombre que a usted le interesa si ya hace atrás. Yo no he entrado en ningún nombre. Esa moción ha sido lo más educada posible. Hemos dicho que las responsabilidades de las ramblas son de la Confederación. Usted necesita un argumento político para votarle en contra. A usted le han dicho que vamos contra don Mario Urrea. Para nada vamos contra don Mario Urrea. Y le voy a decir más. Este alcalde tuvo una reunión con los agricultores en el auditorio y con el consejero de Agricultura. Y los agricultores arremetieron contra don Mario Urrea. Y este alcalde defendió al presidente de la Confederación diciendo que no estaba allí porque no estaba invitado. Pero que os vendría a ver los cauces. Entonces, yo sí, y este ayuntamiento es leal con las instituciones. Pero no me negarán que la dejadez de la Confederación, y no entramos en nombres, de la Confederación durante estos últimos años ha sido importante aquí, en las ramblas de Habanilla. Y le estoy brindando la oportunidad con su comisión, que no la conozco, que hicieron ustedes y que trabajaban perfectamente con las tres organizaciones, le estoy dando la oportunidad al Grupo Socialista que siga sumándose a esa comisión. Le estamos diciendo que, ni más ni menos, que nos digan cuándo, que nos digan cuánto van las presupuestas. Claro que estuve en la reunión con el presidente de la Confederación. No yo, tuvimos todos los alcaldes. Y ahí se hicieron un montón de obras sin heríes, sin saber para cuándo. ¿Cree usted que este pleno no está capacitado para pedirle a la Confederación, por favor, arréglenos esto? ¿Cree usted que este pleno no está en condiciones de decirle a la Confederación, cuanto antes mejor, cree usted que los habitantes de Orihuela tienen que soportar que la presa que tenemos ahí bajo esté colmatada de cañas y de todo y tenga que saltar el agua y volver a aparecer otra vez en Orihuela? Que desde el año 40 y tanto ya no volvía a aparecer por Orihuela. Que no seamos capaces de meter el agua por el canal y la llevamos al pantano. Yo le animo a que rectifiquen. Yo no estoy contra nadie. Este pleno está diciéndole a la Confederación que, por favor, cuanto antes, que son 11 ramblas, que el chico ha pasado muchísimos daños en Orihuela y que a nosotros nos ha hecho una destroza por donde ha pasado. Es tan sencillo como eso. Si se llamara Fuentes Zorita, ¿la votarían a favor? Si se llamara Miguel Ángel Rodena, ¿votarían ustedes a favor esto? O el problema es quién está presidiendo la Confederación. Creo que, o no se ha leído bien la moción, o la moción está bastante clara, y lo que le pedimos desde este pleno, y si pudiera ser con la ayuda del Partido Socialista, que nos vendría muy bien también, que la Confederación Geográfica del Segura adelantara cuanto antes las sombras de limpieza, cuando menos del pantano de ahí, de la presa del Alto de las Palmas que hay debajo del polígono industrial. Cuando menos eso. Cuando menos eso. Esa es cosa tiene que dar cuesta la moción. Es que esta moción está así de clara. Le estamos pidiendo cantidades y tiempo a la Confederación, pero como ustedes lo leen todo partidistamente, actúen como crean conveniente. Vamos a pasar a la votación, señor Presidente. Señor secretario. Votos a favor. En contra. Votos a producido el resultado de empate y que os ha dado una segunda votación. Votos a favor. En contra. Pues se aprueba con el voto de calidad de expresión. Siguiente punto. Quinto. Ruego y preguntas. Se va a dar el tema de lugar en contestación a las preguntas que se formularon en el anterior pleno ordinario de 25 de septiembre del parque del grupo municipal socialista. La primera de ellas, que estaba relacionada con la enajenación mediante su carta pública de los bienes inmuebles de carácter patrimonial en el político industrial y secundario. Fueron adjudicadas en sesión de junta gobierno local de fecha 10 de mayo de 2019 a la mercantil en base metálico del Mediterráneo por un importe de 138.652,23 euros y en la que se pregunta que teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos por la vista de estos terrenos son de carácter patrimonial, ¿tiene previsto el actual equipo de gobierno invertir esa cantidad en bienes de tipo patrimonial? Bueno, según la ley no se tiene que meter necesariamente en bienes de tipo patrimonial. Tenemos previsto un libro en el capítulo 6 de la actitud. Siguiente pregunta relativa a la moción del grupo municipal socialista que fue aprobada en anterior pleno sobre la bonificación por familia numerosa del impuesto de bienes inmuebles y en la que se pregunta cómo están los trámites de esta moción y si los contribuyentes disfrutarán de esta bonificación para el año 2020. Hasta no sé cómo en la ejecución del presupuesto de 2019 no podremos llevar a causa esta bonificación. En el año 2020 se empezará a estudiar y entraría en vigor el año 2021. Siguiente pregunta relacionada con las ciertas patrones de caña de la leña en la que se indica que la actividad municipal pintará un muro de una persona particular con medio y personal público como demuestra una fotografía que se mostró y preguntaban si nos podían explicar con detalle por qué se procedió de esta manera. Gracias, señor presidente. Se pintó porque así se venía realizando durante los años anteriores. Siguiente pregunta relativa a la donación de un inmueble otorgada a favor del ayuntamiento en la pedanía de Cañada de la Leña en la que se establecía la siguiente cuestión. La finca se adquiere bajo condición de su afección permanente a destino de interés social que se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieran servido al mismo. Debiendo hacerse efectiva la implantación en un plazo máximo de daño desde la adopción del acuerdo que fue adoptado por la Junta de Gobierno local en fecha 17 de noviembre de 2017. Y se preguntaba si se van a cumplir los acuerdos articulados o van a dejar que un bien de interés turístico para nuestro municipio sea recuperado por la donante. Muy bien, esa la voy a contestar yo. La pregunta que hacen es precisamente. Bien, ustedes, para ponerme un poco en antecedentes he leído el acuerdo o la aceptación de la propiedad que como bien dice este bien es que exactamente no entiendo lo que me quieren decir. Dice que el bien se adquiere bajo condición o modalidad no onerosa de su aceptación permanente a destino de interés social. Eso como ustedes en la aceptación de la propiedad. Que se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieran servido al mismo debiendo hacerse efectiva la implantación en un plazo máximo de dos años desde la adopción del presente acuerdo. Yo lo he vuelto aquí 14 veces porque luego aquí la pregunta que me hacen dice si vamos a dejar perder un bien de interés turístico aquí lo que firman es de interés social luego nos dicen que es de interés turístico para nuestro municipio. Esto que quiere decir? Que nos dan una propiedad nos donan una propiedad para 30 años. Nosotros le metemos 3 o 4 millones de euros lo dejamos de maravilla estupendamente en menos de dos años es el plazo y luego nos cogemos la propiedad ya sea ustedes firmados de interés social y aquí dicen de interés turístico y se la devolvemos a los propietarios. ¿Es eso lo que ustedes nos están diciendo? En esto que firmaron ustedes. ¿No? Pues esto es lo que dicen. Esto es de por vida para el ayuntamiento y pues aquí lo... ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Los 30 años? Hasta 17... No, no, pero los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se entró en consumada cuando durante 30 años hubieran servido al mismo. ¿Cuál es la pregunta? Está poniendo la pregunta. Si tiene alguna pregunta la respondo después. No, no, es que... Estaba preguntando. Si puede responder. Entonces, esto es un bombón envenenado. Lo que le han dado a ustedes es un bombón envenenado porque esto es... No se puede asumir porque le dan muchísimo dinero. Y luego que tengan ustedes claras las cosas. Si el destino es el gasto de interés social o interés turístico. Con eso, un mes que me quedan muchísimas lagunas por lo tanto no le puedo contestar. Pero sí, a vos de pronto le puedo decir que el dinero no tenemos para meter dos o tres millones de euros ahí. Hemos intentado buscar a alguien, alguna empresa que a lo mejor se pudiera hacer cargo de la restauración y tal. Pero eso es, ya le digo, un bombón envenenado. A la diga no tiene. Muchas gracias. ¿Por qué no? Sí o no. Por dejar de la cuestión. Vamos a ver. Ha hecho una pregunta, se le ha respondido. Si tiene más preguntas o quiere que se le aclare alguna pregunta más, tranquilamente usted luego la hace y se le contestará en el pleno siguiente. Muy bien. La siguiente pregunta, la quinta, relacionada con la pedanía de Avarina y respecto al cambio de ubicación del acto de las fiestas patronales en la que se preguntaba si podían explicarnos por qué se ha cambiado el lugar de algunos de los actos de las fiestas patronales. En cuanto a la primera, decirle que los actos oficiales se realizaron en la plaza del Centro Cultural, salvo un tablero que tuvo lugar en la calle de la iglesia como se venía haciendo anteriormente. Y en cuanto a la segunda, respecto a la segunda, indicarles que como para todos lo bueno y lo malo es este interés. Siguiente pregunta, relacionada con la implantación de un botiquín en la pedanía de Macis Venda, en la que se indicaba que el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista realizó toda la gestión de personas para que Macis Venda dispusiera un botiquín y de esta forma que sus habitantes no tuvieran que desplazarse a poblaciones cercanas a por medicamentos teniendo en cuenta a las personas más mayores. Hasta el momento no hemos tenido noticias de nada más, lo dejamos todo encaminado para que cortaran la cinta. ¿Nos podrían explicar en qué proceso se encuentra el mismo y por qué tardan tanto en abril? Una vez pasada la inspección y realizada la acometida independiente para el suministro eléctrico, se ha procedido a su apertura desde el pasado día 18 de noviembre. La siguiente pregunta, la que se indicaba que teniendo conocimiento de que en el primer momento se excluyó a los estudiantes de F.T. básica de la ayuda para la materia escolar del curso 19-20 del Ayuntamiento para posteriormente y ante las propuestas de los padres incluirlos en estas ayudas, el grupo municipal socialista planteaba las cuatro preguntas. ¿Qué criterios se tomaron para excluir a estos alumnos de dichas ayudas? ¿Qué criterios se tomaron para incluirlos a estos alumnos posteriormente? Estas ayudas se concedieron con los mismos criterios que ustedes tomaron la pasada legislatura cuando estaban en el gobierno y aquí les traigo los bandos del año 2016, 2017 y 2018 firmados por el anterior alcalde y compañeros suyos, los cuales son idénticos al que el actual alcalde ha firmado. Todos los bandos. Y además se los voy a leer. Esa no es la pregunta. No, no. Se pregunta porque se excluye y después se excluye. La respuesta es la que hay. Si tienen alguna pregunta la vuelvan a hacer otra. ¿Vale? La hecha ahí. Vamos a ver. Leo. Voy a empezar por el E. El bando. Ayudas municipales para el material escolar, los vecinos escolarizados en los colegios del municipio en la etapa educativa infantil, primaria y secundaria obligatoria. Habanilla, 1 de septiembre de 2016. Don Ezequiel, Alonso, A1. Seguimos. Ayudas municipales para el material escolarizados en los colegios del municipio en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria obligatoria. 6 de septiembre de 2017. Seguimos. Ayudas municipales para el material escolarizados en los colegios del municipio en la etapa educativa de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Habanilla, 5 de septiembre de 2017. Don Ezequiel, Alonso, A1. Ayudas para el material escolarizados en los colegios del municipio y alumnado de los centros educativos municipales matriculados en la etapa de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Fecha, 17 de septiembre de 2019. Don José Antonio Blasco Martínez. Aquí están todos. Siguiente pregunta. Teniendo conocimiento de que se está realizando por parte del excelentísimo ayuntamiento un supuesto referéndum para la obligación de un paso de peatón en una calle en nuestro municipio, este grupo municipal realiza las siguientes preguntas. ¿Es cierto que se ha realizado dicho referéndum? ¿Qué censo se va a tener en cuenta para realizar el mismo? ¿Qué criterios de claridad y seguridad en la realización de la votación se han tenido en cuenta? ¿Cuáles han sido las opciones a votar y con qué criterios se han elegido? ¿Cuál ha sido el día de la votación? ¿Qué porcentaje de votantes ha concurrido y cuál ha sido el resultado de dicha votación? ¿Piensa el excelentísimo ayuntamiento seguir usando este sistema en cualquier decisión que tome? En contestación a la primera y al resto de preguntas la respuesta es no. Aclararles que la policía local ha pedido opinión a los vecinos afectados en dicha calle pues desde que el actual equipo de gobierno llegó al ayuntamiento se ha tenido en cuenta el parecer de los vecinos afectados por diferentes regulaciones de calles para así poder contar con su punto de vista el cual no es vinculante pues las decisiones finales se tomarán en una comisión de obras y servicios en la que ustedes serán partícipes. ¿Hay alguna pregunta más que plantear? Bueno, es una cuestión de orden la 5 segunda parte no es una cosa contestada y sobre la 7 estamos preguntando sobre la FP que es obligato. la segunda parte se le ha contestado ¿se la repito? Sí, por favor. he procedido yo a la lectura de ese segundo apartado y a la contestación al octavo apartado. Pues respecto a la segunda indicarles que como para todos la pregunta ¿el segundo apartado? Sí, el segundo apartado de esa quinta pregunta que se ha relacionado con una exposición de escultura llamada Nube Roja de Blas Miras del 13 de septiembre al 13 de octubre ¿Puede decirnos quién es el repositoramiento? ¿Puede decirnos quién es el repositoramiento? ¿Puede decirnos el repositoramiento en relación a que los artistas tenían que actuar en verbena y se cambiaron en esta sala desplazando la escultura incluso colgando percha en la misma como se puede apreciar en fotografías que creo que mostraron bien, pues solamente indicarles que como para todos lo bueno y lo malo es esta interacción Yo entiendo que no hace falta ir a la escuela para saber que la responsabilidad recae en el ayuntamiento Yo entiendo que ustedes quieren casa de bruja quieren nombre quieren apellido quieren que le echemos la culpa a alguien pero mírenlo ustedes La responsabilidad perdón, señor portavoz La responsabilidad como todos recae en el ayuntamiento Es responsabilidad Pues en el ayuntamiento No, perdón En el ayuntamiento Cuando algo se hace bien es responsabilidad del ayuntamiento y cuando algo se hace mal es responsabilidad del ayuntamiento Lo querrá usted entender o no Pero es así Y no hay que ir a ninguna escuela para entender que cualquier actuación que se hace desde el ayuntamiento la responsabilidad es del ayuntamiento Es tan sencillo como eso No, pues que ustedes ya van buscando la cuadratura del círculo Pero no crea que este gobierno va a entrar en lo que usted quiere hacer Para nada La respuesta es correcta ¿De qué es la responsabilidad? Del ayuntamiento Del gobierno de este ayuntamiento Básicamente Ya está ¿Y cuál es la otra? ¿Quién fue la foto? La de la FP Pues también creo que se lo ha dejado bien claro Le ha leído Cuatro Perdonen Perdónenme un momento Perdónenme un momento Le voy a responder para que no creamos que no le sabemos responder o que ustedes quieren ser un poquito obtusos para no entenderse para no entender la pregunta La concejal le ha leído cuatro bandos En los cuatro bandos dice que la FP no está Y lo firma este señor En el quinto bando que lo firmo yo la FP no está Perdónenme un momento La FP no está Que lo firma este señor Y en el quinto bando la FP no está Se lo ha dicho bien claro Se lo podríamos haber dicho con más sorda Se lo podríamos haber dicho con más cachondeo Pero se lo hemos dicho seriamente Cuatro bandos idénticamente iguales Educación secundaria obligatoria Perdónenme FP Aquí pone FP En la pregunta La FP forma parte de la educación secundaria Aquí pone la FP y ahí pone la FP Y no lo pone en el bando Por tanto se han hecho los bandos idénticamente iguales Idénticamente iguales La FP forma parte de la educación secundaria obligatoria Formará parte de lo que usted quiera en el bando Perdónenme En el bando del Partido Socialista es lo mismo que en el bando del Partido Popular Se incluye la formación básica obligatoria Ahí no ponía eso Le ha dicho usted el bando otra vez en el PSOE No cabe usted aquí No se incluye Pero que la formación básica está dentro de la formación secundaria obligatoria Que está incluida Está puesto ahí ¿No? No No, no, no Perdónenme Ahí no está puesto Y por tanto no se puso Y el bando son y el bando ¿Ponera secundaria obligatoria o no? Pero vamos a ver Es que todo lo mismo que se hizo en la secundaria obligatoria ¿No? ¿Incluye la FP básica? Claro No está dentro Pero vamos a ir ¿Ustedes por qué no la incluyeron anteriormente? No estaba incluida Perdónenme No estaba incluida porque además tuvieron que solicitar por escrito a las madres eso porque tampoco estaba No vengan ustedes a engañar a este municipio porque este municipio en el escrito que no estaban incluidos volvieron a hacer otra vez otra reclamación y las madres hicieron el escrito Tan sencillo como eso No estaba incluido ni en el año anterior ni en el anterior ni en el anterior Fueron las madres las que vinieron aquí con un escrito nuevo Y han venido las mismas madres que vinieron hace dos años a hablar con el señor alcalde O sea que no tengan aquí a engañar a nadie porque esa no estaba tampoco ¿Así de claro? No estaba porque vinieron las madres Sí, señor secretario ¿Alguna pregunta más? En el pleno del 10 de julio de 2019 preguntábamos por el acuerdo de gobernabilidad entre las formaciones políticas de PP y UMA y si nos podrían facilitar lo mismo Vale El señor portavoz del grupo municipal del Partido Popular nos responde en el pleno ordinario del 25 de septiembre que dicho acuerdo de gobernabilidad está expuesto en la web de nuestro partido es decir la del Partido Popular y las redes sociales de ambos partidos políticos El señor portavoz del grupo municipal del Partido Popular lo que tienen expuesto es el acuerdo de una formación de gobierno No tienen el acuerdo de gobernabilidad que es lo que nosotros lo pedimos ¿Vale? Sabemos perfectamente que lo tienen expuesto Es más el PSOE hizo una denuncia para que lo expusieran Pero yo creo que hay que distinguir entre acuerdo de formación de gobierno y acuerdo de gobernabilidad que no es lo mismo Si nos fijamos en el punto primero de ese acuerdo de formación lo primero que dice es la realización y consensuación de los puntos programáticos más importantes para ambas formaciones Se destaque y se consensue su cuenta de ejecución ¿Vale? Pues eso es lo que queremos La realización y consensuación de los puntos programáticos porque es lógico Vamos a ver Unos puntos tienen el Partido Popular otros puntos tienen yuma acuerdo de gobernabilidad y por ejemplo Partido Popular dice que va a hacer tres pistas de padre Varina Mazibende y Maoya Yuma dice no esas son muchas y llegan ese acuerdo pero eso es lo que le pedimos ese acuerdo de los puntos programáticos que hayan sacado ¿Pero por qué? Yo creo que es una cuestión primero para que no se pueda de la ciudadanía en base a cada problema ¿Vale? Y lo segundo es que nosotros podamos fiscalizar ese acuerdo de gobernabilidad para que pues sea que se cumpla o cualquier Le hemos traído como ejemplo ¿Vale? El acuerdo programático del gobierno entre popular y ciudadano Usted va a cualquier web ¿Vale? Y lo pueden encontrar Lo estructuran en 10 grandes medidas y en 72 medidas dentro de esas Pues eso es lo que tenemos pero a a nivel municipal Esa es la la primera pregunta que nos que nos faciliten esa cosa ¿Vale? La segunda la segunda pregunta es sobre el expediente de licitación Chileaga 2019 Esta cuestión la queremos realizar la queremos realizar a los miembros de la Junta del Gobierno local reunidos en sesiones extraordinarias el 25 de septiembre de 2019 Concretamente reza esa Junta de Gobierno el señor alcalde don José Antonio Bajo Martínez y a los señores del interdealcalde don María Dordores Aguín de Cierne don Manuel Carlos Cotilla de Sestán don María María Esperanza Tenza Ruiz y doña Ana Martínez Rocamora Las preguntas tienen relación con el punto 5 de esa Junta de Gobierno que dice adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de algún grado en las instalaciones municipales En este procedimiento dos empresas son Energía de Chureste e instalaciones eléctricas en Pincho tienen el mismo administrador único don José Tomás Ruiz y el mismo objeto social Teniendo en cuenta lo dicho y además del artículo 139.3 de la ley de contratos del sector público cada licitador no podrá presentar más de una proposición como también el artículo del punto del pliego 20.3 de las condiciones que establece la obligación de declarar la posible vinculación entre licitadores Con estas premisas queremos preguntarle a las personas que hemos dicho si en este acto o en cualquier acto del procedimiento se les ha planteado que licitaban dos empresas del mismo administrador y que esto podía ir en contra del artículo 139.3 que he mencionado y de la cláusula 20.3 del pliego de condiciones pero es que a de nada más la mercantil solo energía presenta en primera instancia una oferta anormalmente baja a lo que se suele decir temerario por esto queremos preguntarle a los miembros de la Junta de Gobierno si en este acto o en cualquier otro acto de este procedimiento se les ha enseñado algún documento aparte del escaso informe del ingeniero o han visto o les han informado de la documentación que justifica esta baja temeraria y finalmente sobre el dictamen concretamente pues al presidente de la mesa de contratación que es el señor alcalde José Antonio Lasco si tiene como un documento si se ha presentado algún recurso a este procedimiento porque tiene que ir dirigido a usted y en el caso de que haya sido presentado nos puede decir cual ha sido la resolución y si la resolución ha sido esa estimatoria si sabe cuando nos vaya a contestar si se ha presentado contencioso en esta tercera pregunta el sábado 23 de noviembre de 2019 se celebró la cena gala a favor de la asociación española con responde organizada por la junta local de Abanilla con un contundente éxito de participación durante la misma hubieron muchos problemas fundamentalmente con el sonido que el propio alcalde sufrió a la hora de decir su discurso parece ser que es achacable la falta de contratación de potencia eléctrica teniendo conocimiento que la junta local de la asociación española de Andalcante solicitó por escrito en tiempo y forma el servicio eléctrico entre otros para el buen funcionamiento del elemento nos gustaría saber las actuaciones que se han realizado por la concepción de horas y fiestas del ayuntamiento con respecto a la contratación de la instalación y demás demandas de la junta local de la asociación española contra el cáncer y a qué se debidió el fallo de la electricidad cuarta pregunta también en el acuerdo de formación de gobierno de coalición entre el Partido Popular y Yuma también en el punto primero dice lo siguiente doña María Dolores Aulín Riquelme concejal electa de Yuma participará en la toma de decisiones de todos los órganos de gobierno del ayuntamiento aportando su visión trabajo y experiencia en cada una de las áreas que se pretenda desarrollar en base a la toma de decisiones ¿tenía usted conocimiento del cambio de lugar de las mesas en las elecciones del 10 de noviembre de la encomienda al colegio? Esas son las preguntas ¿Alguna pregunta más? Preguntas no ¿Algún ruego? Ruegos sí Yo tengo dos ¿Dos preguntas? Dos ruegos Vale Pues ¿Usted tiene 10 cerrados ¿Quién cerrados ruego? El primer ruego del terreno de 2015 el anterior gobierno socialista de este ayuntamiento ha ido presentando una serie de demandas de inversión en nuestro municipio por parte de la comunidad autónoma entre ellos de escala primero la construcción de la rotonda en el polígum industrial de Manilla carretera de Murcia 412 debido a la peligrosidad del cruce media rotonda han sido han sido en varias de las ocasiones en las que el anterior alcalde Ezequiel Alonso se lo han manifestado al director general de carreteras esta obra al parecer ha estado valorada en varias ocasiones retomándose más de 10 años su petición remontándose perdón más de 10 años su petición ante la comunidad autónoma por diferentes corporaciones anteriores por los sucesivos accidentes ocurridos en la zona el propio consejero del fomento en la visita que realizó a Manilla con motivo de la presentación del proyecto de la vía patronal a finales del año 2018 se comprometió sobre el terreno a agilizar los trámites porque a todos los allí presentes desde ese día nos pareció que la obra era más sencilla viendo la insitu de lo que los técnicos aprecian desde los despachos 2. Mejora del servicio de transporte de viajeros en la línea de Manilla-Murcia con la ampliación de servicios y cambios en las rutas de itinerario en noviembre del 2015 el gobierno municipal socialista presentó unas propuestas de mejora en este servicio que consideramos esencial el dificitario grado de comunicación tanto en las vías como en el transporte público es un factor que sin duda influye en la creciente de población que a Manilla viene arrastrando desde hace ya demasiados años un adecuado sistema de comunicación favorecería que muchos jóvenes fijaran su domicilio en nuestro municipio y que empresas y negocios que ya existen se vinieran reforzados por el aumento o se vinieran reforzados por el aumento de la demanda y que otros lo consideran atrayentes para su instalación desde la comunidad autónoma se nos indicó que a Manilla iba a ser incluida en el área metropolitana de transporte de viajeros con lo que aumentaría la frecuencia de los viajes en la luta que también tendría cambios para dar mejor servicio tercero mejor firme y sin excepción en la carretera de Mahó de los Baños esta obra se inició al final del último mandato del Partido Popular y se paralizó con la llegada al alentamiento del gobierno socialista en el año 2015 actualmente esta carretera está prácticamente transitable en su tramo medio y final desde la rambla de Murciané hasta la pedanía de los Baños esta mala situación se va presentando con el aumento del tráfico incluso pesado motivado por el corte de la carretera que va desde la venta de los Baños en visitas a la consejería de Fomento el anterior alcalde de Quilaloso propuso que además de acabar el asfaltado se señalizara esta carretera como vía cicloturística por seguridad para la cantidad de ciclistas que la frecuenta y al mismo tiempo poner en valor un recurso turístico como es la zona de los Barrancos así como mejorar la comunicación como con otro centro turístico de gran importancia como es el margenario de Fomento arreglo en Sánchez y mejora de la carretera de Marilla a través de Sabués el partidor y la puesta de la hechicera vía de importante valor para la comunicación con la zona norte del municipio y de acceso a las pedanías situadas a lo largo de sus recorridos la mala situación del firme de la misma así como la estrechez de su calzada hace de ella una carretera peligrosa para la cantidad de vecinos de la zona norte del municipio que la frecuentan además de mejorar la seguridad vial mejoraría el acceso y pondría en valor uno de los recursos turísticos más importantes con lo que cuenta el municipio de Granilla como es el entorno de Río de Chica por todo esto el ruego va dirigido al señor alcalde para que traslade al presidente de la comunidad autónoma estas actuaciones iluminadas además de otra que considere de su interés sean incluidas en los presupuestos regionales que en los próximos días van a elaborar el segundo ruego las obras que se iniciaron en febrero de 2019 para construir la vía regional entre Abanilla y Magoia se encuentran paralizadas desde el mes de abril porque al parecer desde el gobierno regional que es el responsable de la ejecución de la obra hay intención de realizar una modificación del proyecto que aclare de qué forma se va a dar continuidad y fin a la misma por otro lado también queremos recordar que dicha obra tenía un presupuesto de licitación de aproximadamente 497.000 euros y que finalmente tras el proceso de adjudicación se adjudicó entre 100.000 euros por lo que el gobierno regional se ha ahorrado cerca de 200.000 euros el anterior el equipo del gobierno socialista en escritos de 19 de septiembre de 2018 y 28 de marzo de 2019 solicitó una serie de demandas y mejoras en la obra donde demandamos que se incluyera en la futura modificación del proyecto las agregaciones y propuestas que le hicimos llegar en reiteradas ocasiones como es la colocación del alumbrado público en las zonas donde ahora no existe la adaptación del paso por el puente del Chícano y la finalización hasta la venta del Mauía y que no acabe la obra en la curva de los sifones creemos que todo esto es asumible y si se destina el importe de 200.000 euros de baja de la obra para ello además esperamos y deseamos que comience cuanto antes otra vez y todos los aprendizajes podamos disfrutar de la misma al mismo tiempo aplaudimos que se han realizado actuaciones como es el caso de los muros de mampostería que sin duda aportan más seguridad y esplendor a la obra pero nos parece fundamentalmente además del sentido común que se acepten las propuestas que en los escritos de fecha antes referidas se hacía como por ejemplo que no haya que romper parte de la infraestructura para la posterior colocación de las farolas aspecto este que se solucionaría con la realización de unas arquetas y las peanas en el momento actual y no de poco porque si no habría que romper otra vez la vida el robo se dirige al señor alcalde para que retome esta que mandas que en su momento el equipo de gobierno socialista regresó a la consejería de fomento e irse a esta para que se reinicien las obras cuanto antes porque si ya antes el tránsito de peatones por la carretera suponía un peligro mucho más lo supone ahora que se ha ocupado el acción de la misma y comparte en calzada vehículos y personas con motivo de las fuertes con motivo de las fuertes yo ya que sufrimos en septiembre y a pesar de haberse realizado actuaciones como las que se presentaron en el pleno estadounidario del pasado del día 15 nos traen a los propietarios que hay dificultades para el tránsito de vehículos por caminos de acceso a fincas bien por la sintencia de piedras o arrastres de tierra o por la hierba que ha crecido la seguridad del mismo estas circunstancias se dan en parajes como Ullalble Olivar El Olivar La Reina Minaranja Caminos de la Tarquina Los Carrillos Etcétera Se trata de pequeñas actuaciones de limpieza que facilitarían el paso de vehículos en esta época de especial trasiego en los caminos con motivo de la recorrección de la viuda y por lo dicho anteriormente rogamos al señor concejal de la agricultura que tomen las medidas necesarias para que se verifique el estado actual de los caminos afectados por la lluvia en nuestro municipio y que realice la limpieza y desbloces necesarios con el fin de solucionar los inconvenientes de acceso existentes que como hemos dicho anteriormente se trata de pequeñas actuaciones pero que eso emocionaría grandes problemas a los decimos el último rogo que les mandé con anterioridad fundamentalmente a la rección del señor alcalde que posteriormente le admití a los diferentes portavoces de Yuma y del Partido Popular los rogos que no se nos han contestado no sé si nos van a contestar si es un ruego los ruegos no se contestan usted puede rogar lo que quiera es muy libre estimado señor alcalde hemos visto en las redes sociales del Ayuntamiento de Abanilla que ayer con fecha 26 25 de noviembre por la mañana se leía un manifesto por el Día Internacional para la Eliminación de la Alinenza contra la Mujer en el que la sociedad abanillera volvía a manifestar su rechazo y su bandera se da cuenta de la lectura del mariciesto contra la violencia de género por parte de doña Ana Martínez concejala de Sanidad Servicios Sociales y Mujer donde se recuerda a las 51 mujeres 52 ya y dos menores asescriminados y a los 41 niños y niñas huérfanas nos hubiera gustado compartir con los grupos municipales de Pepe y Yuma el texto y este acto institucional ya que es un problema que al PSOE y a este grupo municipal de Galicia nos importe mucho pero no hemos sido oficialmente invitados o por una simple comunicación interna por este motivo le ruego que tanto para este como para los próximos actos consensuemos un texto pudiendo empezar con este manifiesto y que el mismo se ha dividido de forma institucional en el próximo pleno del día 27 de noviembre de 2019 quedando reflejado en el acta de la sesión ordinaria la repulsa hacia la violencia de género que todos los grupos municipales llamarían los activos ¿Algún ruego más? No Pues los ruegos de Pepe Yo, el que antes tengo dos ruegos El primero gracias señor presidente en primer lugar quería al portavoz del grupo socialista que fuera más cuidadoso a la hora de acusar de mentir a miembros de este equipo de gobierno como lo hizo en el pasado pleno ordinario hacia el señor alcalde y mi persona pues yo como portador de este grupo hice un análisis de los resultados electorales según nuestro punto de vista el cual debe ser respetado por ustedes aunque no les guste de la misma forma que ustedes lo hacen pero con la diferencia de que no me repito tanto porque ya es costumbre escucharles nosotros hemos ganado las elecciones en cada pleno el segundo ruego este no lo hemos hecho eh ahora se han me librado recuerda porque me han visto el papel segundo ruego ruego también al portavoz del grupo municipal socialista que no ponga en su boca en este caso en sus perfiles de redes sociales palabras que este portavoz no ha dicho ya que el pasado 22 de noviembre el portavoz socialista hizo un comentario en una red social donde decía textualmente el problema es que la iniciativa política la lleva el PSOE dicho por el portavoz del PP cierro unidades refiriéndose a mi intervención en el pasado que no extraordinario donde enuncié textualmente vuelvo de comillas nos gustaría indicarles que la agenda de actuaciones en la cual se encuentran algunas de las mejoras que ustedes indican le corresponde al equipo de gobierno no al partido de la oposición por lo que no intenten ir marcándonos el paso como vienen haciendo anunciadamente para después colgarse medallas que no les corresponde cierro comillas con ello debe quedarte claro que la iniciativa de este ayuntamiento la lleva el equipo de gobierno aunque sea diferente a la suya y no le guste muchas gracias muchas gracias un ruego más algún comentario más alguna pregunta yo sí si hay una pregunta ruegos podemos hacer ruegos me he tomado nota de todo lo que pide el señor portavoz del grupo socialista yo me he tomado nota de las mamposterías de las rotondas de las carreteras del carril buce de vía de atornal todo lo que acaba de decir ahora estamos recordando sí, sí es que ustedes se dedican a recordar y han ido mucho a Murcia y ustedes han salido de marcha respete vamos a ver cuando ustedes hablan yo me he quedado ahora yo abro ustedes se caen a ver si entendemos ya en el regalo que se mantenga el respeto por favor hombre por favor que cuando me ven a abrazar le tocas un nido de pásaro toco la boca así hombre por favor entonces yo me he tomado notas de todo lo que ha pedido de antes de durante y de después dice la cantidad de veces que el señor alcalde a Murcia a pedir la rotonda los accidentes todo el remix que nos suelen hacer y nos delitan por su exposición pues vamos a ver no creo que haya ido mucho porque yo me recuerdo me han comentado que fue una vez se quedó la cancela de la consejería de Sanidad ni siquiera entró y ustedes más allá de tomar café en la cancela no han pasado y yo me he tomado notas porque claro usted aquí nos salve con un montón de cosas que usted que quiere gobernar en la oposición usted no está tratando a nosotros de que seamos subsecretarios nos está encomendando labores pues no sé usted aquí lo que hace día tras día es recordar políticamente y demagógicamente todo lo que tienen que hacer o lo que tenemos que hacer miren usted nosotros haremos según nuestro programa lo que tengamos que hacer pero le quiero decir que subsecretarios no somos haremos lo que consideremos que debemos hacer usted quería una oportunidad ya no la tienen de momento cuando les toquen pues hagan lo que tengan previsto pero no nos recuerden lo que tenemos que hacer cada día nosotros somos lo suficientemente inteligentes preparados salimos a la calle todos los días cada uno por el lado y sabemos las faltas y los deterioros y lo que necesita nuestro municipio y estamos en ello no hace falta que todos los plenos nos digan que es lo que quieren hacer se les pasó la oportunidad lo siento pero subsecretarios no son por qué me dicen nada señor pleno muchas gracias eso es un requisito cada uno puede hacer el robo que crea conveniente yo simplemente si me quiero hacer una serie de apreciaciones porque de eso lo he sabido y mucha gente lo sabe que yo no soy cago a las redes sociales pero si hay algo que odio en esta vida es mentira en redes sociales y no entrar en debate en esas redes sociales me hace pues sentirme un poco incómodo porque yo soy de los que no hablo una noche de desvelo y hago mal de la gente ni cuelgo nada en las redes cuando no tengo sueño y soy de los que da la cara cuando explico la cosa así que quiero hacer dos o tres puntualizaciones a cierta información que desde el partido socialista se ha dejado entre ver de que este ayuntamiento hay ocultismo o hay una serie de condiciones en donde esto no es la total realidad el 21 de octubre hay una nota aquí del Facebook del partido socialista en la que dice que se han convocado o se han aprobado dos tres plazas de policía local dos y una de posteriormente se va a aprobar y eso lo explico estará aprobado una de movilidad y otra de de acceso libre y lo primero que acusa el partido socialista es de ocultación de los datos de la convocatoria de esta plaza mire ni cosa más extraña que encima pone la fotocopia del boletín oficial de la región de Murcia donde aparece la convocatoria de esas plazas no la convocatoria la provisión de plazas que todavía no están convocadas las plazas este ayuntamiento no oculta absolutamente nada es más y se lo puedo recordar al grupo socialista por si luego quieren retocar el texto que pone en el Facebook este ayuntamiento está haciendo lo que durante 4 años en la plantilla de la policía hizo la anterior corporación y nos va a pillar el todo porque ha dejado la plantilla de la policía local con más gente en la segunda actividad en los próximos 3 años y vamos a tener que correr para intentar que lo que son las patrullas policiales tengan lo suficiente la suficiente gente para poder hacer las patrullas y tuvimos dos reuniones con los sindicatos y no se oculta nada porque es que han sido las dos primeras reuniones que se han tenido con los sindicatos de la policía después de muchísimos años y hemos sacado el convenio de la policía que estaba guardando durante 3 años si eso es ocultismo y sacar la convocatoria la previsión de esas plazas en un boletín oficial de la región de Murcia pues explíquenme ustedes a mí para ustedes que no es ocultismo que no es ocultismo perdón porque esto está publicado en el boletín y la convocatoria además se saldrá posteriormente esto es solamente la provisión de esas plazas está perfectamente en los sitios donde tiene que corresponder que es en el boletín y no es necesariamente y se ha enterado todo el mundo que hay una provisión de plazas porque en todos sitios han llamado por teléfono y todo el mundo sabe perfectamente que hay una plaza las redes sociales si para usted la red social Facebook del PSOE es la panacea de la comunicación esto está equivocado lo correcto es lo que se está haciendo aquí y es todo lo que se está haciendo desde siempre en este ayuntamiento en la red donde se tiene que poner que es el boletín oficial de la región de Murcia y ahí es donde aparece la aprobación más en todas las partes de la página web donde se aprueba todos los acuerdos aparecen por lado en la página de la entidad por tanto está en todo sitio con luz y taquígrafo siempre ustedes podrán decir en sus redes sociales porque entiendo que tengan que hacer la oposición básica lo que quiera y sea conveniente pero desde luego este gobierno el obultismo no tiene nada todo lo que saca o todo lo que aprueba está colgado donde siempre se ha tenido que colgar ustedes sigan hablando en sus redes sociales sin ningún problema pero si luego y lo digo públicamente ante la sociedad vanillera que aquí se hace todo con luz y taquígrafo y la provisión de plazas la sabe todo el mundo y está publicada como ustedes mismos dijeron en la Obligación Federal de la Reacción de Murcia y en la página web del ayuntamiento por otra parte dijeron el 29 de septiembre también con respecto a la contratación licitación de la contratación de servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas alumbrados cuyo presupuesto base de licitación en las 60.000 dice ¿por qué desde el ayuntamiento de Abanía no se le ha dado difusión a la licitación de este contrato de servicios tal y como se está haciendo con el resto de las contrataciones de sed y tal? En todos los lugares se vuelve otra vez a colgar estas licitaciones como hacía su anterior alcalde en la misma plataforma de contratos del Estado es más a las tres electricistas de este municipio se le mandó un correo electrónico para decirle eso está colgado en las bases de la plataforma de contratación aquí no hay ocultismo ninguno y le voy a decir una se presentaron siete empresas a esa licitación por tanto no hay ocultismo que ustedes quieran decirle a la población que aquí escondemos las cosas será una apreciación única y exclusivamente del Partido Socialista pero desde luego desde el gobierno del Partido Popular junto con el Yuma y desde este gobierno de este ayuntamiento aquí no se oculta absolutamente nada porque está en las mismas plataformas que su anterior compañero que está de banco ahora mismo colgaba todas las licitaciones en la plataforma del contrato de la administración del Estado hay otra puntualización que iba a hacer el 26 de octubre también otra noche que está usted desvelado o quien sea el escritor de esto en el que dice que el pasado 20 de octubre el gobierno de la ley del 19 de octubre utilizó de la ley de la ley para hacer propaganda política esa noche estaba inspirada algo inédito hasta ahora no sé quién es el artista de esta frase lo de la propaganda política algo inédito hasta ahora desde luego quien escriba esto debe dejar de tomar café porque las noches se le hacen muy largas muy largas utilizar canales del ayuntamiento de la barilla para hacer propaganda política creo y he preguntado porque a mí esto me llega a todo lo pasado que lo que hicieron fue poner una foto del antes y el después en el facebook oficial del ayuntamiento de unas obras pagadas con los impuestos de los ciudadanos donde mejor se puede publicitar que en el facebook del ayuntamiento pero algo inédito hasta ahora usted considera inédito en la página del partido socialista del 7 de febrero asfaltados y arreglas en los madrile y otras calles con dinero público esto no es inédito utilizar en su página del PSOE obras realizadas con dinero público para su honor y gloria del señor alcalde anterior o sea inédito es que nosotros colguemos o el 10 de febrero asfaltado de caminos rurales en Mahoya página del PSOE de Habanilla dinero público perdón del PSOE de Habanilla con dinero público para honor y gloria del partido socialista obrero español de Habanilla con dinero público y ahora ustedes cuando obra en el centro cultural de Mahoya en la página del PSOE de Habanilla y las mejoras en los pasos de vehículos en la página del PSOE de Habanilla o sea que yo me aclare perdonen que yo me aclare con dinero público de todos los habanilleros hacemos las obras y luego las prendemos como partido socialista y ustedes se quejan de que con dinero público hacen la obra en el ayuntamiento y se cuelga en la página del ayuntamiento lo inédito somos nosotros o lo realmente hipocresía son ustedes saben por eso saben perfectamente que lo que no podemos utilizar es esta propaganda política que le hacen ustedes y al menos al menos no critiquen cuando se puede en una página oficial una mejora que se haya podido hacer con dinero público para enseñarse al resto de la población yo creo perdonen yo creo que no se critiquen la mejora porque es que está haciendo la exposición y esto es un ruego y entonces estoy haciéndole una respuesta de lo que le están ustedes diciendo en el Facebook dando a la madre le ruego que me deje terminar estas respuestas que estoy dando en el Facebook no me escribo una noche que me toma tres cafés lo estoy diciendo delante de la cámara para que ustedes sepan con qué juegan en estas redes sociales lo que sí que le pido que al menos cuando quieran lanzar una piedra abusatoria se miren ustedes primero lo que han hecho utilizar fondos públicos para honor y gloria del partido socialista que no es así y no nos acusen a nosotros de que con fondos públicos arreglamos las infraestructuras y las ponemos en la página web del ayuntamiento o en el Facebook del ayuntamiento para esto podríamos estar hablando y hablando pero le voy a dejar la última lindeza la última lindeza es la de los colegios electorales se lo voy a decir yo se lo voy a decir yo cuando dices tú el señor alcalde ha decidido de forma unilateral y sin contar por nadie pregúntenle usted que está al lado con quien contó para cambiar la mesa de electorales perdone pregúntenle con quien contó con quien contó con nadie una esta corporación lo que ha hecho ha sido restituir lo que antes estaba bien restituir lo que antes estaba bien nosotros restituir lo anterior ustedes no voy a restituir lo anterior porque estaba en el casino que ya no existía y desde entonces desde muchos años se estaba haciendo en el colegio por lo tanto si ustedes quieren lanzar otra piedra acusando al alcalde actual primero pregúntenle al suyo con quien contó porque a ustedes se le llena la boca de agua diciendo que es que nosotros hemos hablado de transparencia pero la tenían ustedes mírense ustedes al espejo primero para acusar a alguien y digan si verdaderamente el anterior alcalde que lo tiene usted a su lado que no se ha ido todavía del pueblo y sigue viviendo aquí que lo tiene usted a su lado pregúntele con quien contó y no acusar a los demás antes de decir nada pregunte oiga esto como lo hicimos pues aquí no se contó con nadie unilateralmente decidimos cambiarnos con la dirección muy bien pues tampoco se cuenta con nadie porque tenemos que darle explicaciones a ustedes entonces estoy diciendo que con quien he contado con nadie ¿por qué? porque ustedes tampoco contaron con nadie ¿sabe usted por qué cambiamos las mesas allí para facilitar el alabar a la gente? para que no tuvieran que moverse de un lado a otro que todos los cinco colegios estuvieran en el mismo sitio y que el patio sirviera para poder que los relombarios pudieran llegar a la gente eso es una explicación bien además de eso si usted está acusando aquí de unilateralidad en las decisiones acusen ustedes primero cuando sea unilateralidad de lo que han hecho ustedes antes ¿vale? de lo que han hecho ustedes antes que no vale que los demás seamos culpables de haber matado a todos los mamuletes y ustedes son imposibles vamos ustedes todas las decisiones han sido consensuadas con la oposición yo no recuerdo que el señor alcalde anterior me convocara para decir ¿qué te parece si cambiamos las mesas electorales? no lo recuerdo tanta transparencia que dicen ustedes que tienen y que nos acusan a nosotros de no tener el alabar yo me he dicho en ningún momento que nos pida a nosotros yo le estoy contestando lo que usted está diciendo aquí ¿vale? y lo contesto aquí delante de las cámaras con todo eso y desde luego lo del paseo esto ya es espectacular lo del paseo aquí en las redes sociales de que trabamos gente a votar y todo eso mire cuando quiera le cuente a usted con una cerveza con un café lo que hacía su anterior concejal inglés en la puerta del colegio del partido así que como decía un buen compañero político mío deje usted de mover los sillones porque a lo mejor sus sillones están peor todavía deje usted de mover los sillones ¿puedo comentar? ¿puedo comentar? ¿puedo comentar? ¿puedo comentar? lo que se ponen las mentiras que se ponen en las redes sociales pero escuche no lo escribo no lo escribo una noche de pasión y de café lo digo públicamente aquí para dejar testimonio claro de que eso no es así como dice sobre las propuestas de los municipales no son las propuestas de la racialidad estas son cosas que ha dicho el partido socialista y no he contestado a ningún hilo de lo que diga la gente estoy hablando de lo que dice el partido socialista y como el partido socialista está mintiendo en redes sociales este alcalde lo va a decir aquí únicamente ante la ruta que no hemos traído pero vamos a que no hayamos eso tiene usted sin mando ¿puedo? con alusión a lo que acabo de contestar es que yo me quedo perpleja ante esta política de tan baja calidad yo me bebé utilizan las cuentas del ayuntamiento para hacer propaganda política pero las palabras que utilizan ustedes porque esto sale de la página de ustedes del Facebook del grupo municipal socialista dice desde el partido socialista de Abadilla por favor es bueno la sigla son las del peso no se entienden ustedes mirad que es insolidio me van a dejar que termino más de martillo que tengo con ustedes virtualizando eso pues ya la gente de virtualizando la empresa ya está bien este melón lo han escrito ustedes este melón lo están con ustedes y esto es lo que pasa que nos quieren cabrear si no lo van a conseguir lo que no hay lo que no hay derecho no lo van a conseguir para nada entonces ríe que es muy gracioso desde el partido socialista de Abadilla no podemos quedarnos impasibles ante tal aberración por lo que denunciamos públicamente denunciamos que le dieron explicaciones al alcalde en el próximo pleno aberración lo he buscado en el diccionario acto o conducta depravado o perverso eso es lo que somos nosotros para ustedes depravado y perverso miren ustedes nosotros estamos publicando todo como bien ha dicho el alcalde defendiendo al partido popular y ya hay una todo todo lo podamos todo lo que se hace se juega para despertar el entusiasmo el interés la curiosidad de la gente lo colgamos en la página del ayuntamiento que es de donde sale el dinero pero nosotros lo hemos hecho desde el principio con todos los ritmos que eso supone nosotros nos hemos lanzado nada más salir nos hemos lanzado a hacer cosas por contra de ustedes que hicieron todo los últimos meses de su legislatura para poder ganar unas elecciones a faltar un mago ya entero hicieron pusieron la noche de antes colegio auto el favor que estoy hablando yo por favor mantengan la casa puede ser para la rueda por favor mantenga la casa no no está haciendo un ruego así que yo espero yo ruedo está haciendo un ruego pero al menos mantenga la educación de mantener el ruego si no lo quiere usted escuchar es libre de marcharse en un debate en un debate está haciendo un ruego y aquí la sesión se levanta cuando dice esta presidenta lo tiene usted claro lo tiene usted claro yo no he dicho que yo he cerrado yo he dicho que si la presidencia levantará y usted si no le interesa escuchar marchese sin ningún problema marchese le estoy diciendo que lo de la palabra ha habido que tenga mucho cuidado con lo que dice porque a mí no me gustaría estar diciéndole esto pero creo que ustedes nos van a la altura de la marca política que ustedes representan son ustedes muy bajos se lo digo sinceramente muchas gracias levanta la sesión gracias